... ... Abriendo hoy en el 56 aniversario de los Mercados de la Merced ¡Venga! Así que todo mundo señores vamos a bailar señores ¡Un clásico! ¡Y como dice! ¿Qué se llama? ¡Qué desayina! ¡Qué desayina! ¡Qué desayina! ¡No dejes que te quiten lo que tienes! ¡No, no, no lo dejes! ¡Si no tienes valoración! ¡Y como dice! ¡No dejes que te quiten lo que tienes! ¡Qué desayina! ¡Que lo lleve! ¡Ahí se llama la banda del Barrio 7! ¡Si yo tengo que... ¡Que se llama! ¡Llego a huay huay! ¡Qué desayina! ¡Ahí se llama el staff con dos! ¡Si no quiere valoración! ¡Una plegaria! ¡Cómo dice el sabor señores! ¡Sí! ¡Aquí estamos iniciando hoy! ¡Bienvenidos sean todos ustedes! ¡Y las fanáticas de Mezapa! ¡Sí! ¡Y como dice el sabor señores! ¡Este tema se basa en Santa Rita, Guadalajara! ¡Saina huay huay que desayina! ¡Sale! ¡No dejes que te quiten lo que tienes! ¡No, no! ¡No lo dejes! ¡Ahí se van a la gente de Toluquita la Bella! ¡No tienes más! ¡Las pequeñas hermosuras! ¡Pero no dejes que lo lleven! ¡Ahí se van a Sur 13! ¡PPL! ¡Cholo el Loco, el Aragán! ¡Ese Choco y el Chucky! ¡Ahí se van a el PP y la Igüena! ¡Ahí se van a Javier! ¡Bolonia Agrarista! ¡Sin por ciento condo! ¡Sale! ¡Organización AEB! ¡Venga pa' que abrace en la banda! ¡Ahí se van a el S Robocop! ¡Ahí se van a el Barrio Sonidero! ¡Ahí se van a la banda de los perros! ¡Cheros! ¡Chale! ¡Y como dice señores! ¡Es en la presencia de Juanito Alemania Vícero Salsa! ¡Hoy con el Gigante Cóndor! ¡Chale! ¡Ahí se van a las pequeñas! ¡Bienvenidos a seis! ¡Ahí se van a los guampachosos! ¡Ahí se van a sonido negro galeño! ¡Gente de la Colonia Pensil! ¡Fub هو en jenicina! ¡No se van a asistir! ¡Y con Juanito Le Hébala! ¡Y con Juanito Le Hébala! ¡Y con Juanito Le Hébala! ¡Conizado Rice! ¡Gente de la Colonia Mont honour! ¡No! ¡Venga permitsécnita! ¡Y con Juanito Le Hébala! ¡Alto pass! ¡Ahí se van a ir! Ahí está para los niños perdidos Noche y salsa Échale ¿Y cómo se llama? Que desahina No dejes que te quiten Lo que tienen Y ya tenemos las chelas bien muertas Aquí enfrente del escenario de Cóndor Ahí está para la gente de Tizacuán de Zaragoza Hoy con Juanito Limayas Ahí está para la banda de los mal pagados La gente de Chingonguá La chica Audi Mix Ahí está para el Junior de la Salsa Que desahina Que desahina Que desahina Ahí está para mi banda de la Gabriel Hernández Ahí está para Andrés Uribe Noni Mucho amor Y ya llegó la Miguela La gente de la Colonia Nagua Ahí está para la Francis La Francis La Francis en todo su esplendor Y como dice Hoy tenemos las regaderas gratis Que desahina Que desahina Yo tengo un cron Ahí se van a la banda de los niños perdidos Desde Xochitl y Salsa Ahí se van a El Pegue Y Tarango Gente desde Santa Fe Y ya se va Quedé Zaina Bueno, pues hasta aquí nos dijo Uno de los clásicos Hoy a la manera de Juanito Aliguaña Y venimos hoy Gracias a Dios Gracias a Dios nos dio la oportunidad De estar en este lugar Y hoy queremos agradecer Al amigo Pacha Muy en especial al señor Arnulfo Aguilar Sonido Cóndor Hoy que nos dio la oportunidad De estar aquí con todos ustedes Así que queda con ustedes señores El gigante de la colonia Argentina El gigante de los sonidos en México El gigante sonido Cóndor ¡Vamos! 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 El gigante de los sonidos en México 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 El gigante de los sonidos en México